Algunos le terminaron costando caro punto su condición de plebeia ha marcado su vida desde el ingreso a la familia real, con resistencia de sus suegros, que lograron trasladarlas hasta la prensa y, por consiguiente, influenciar en la opinión pública, que poco afecto parece tenerle. A lo largo de sus casi dos décadas en zarzuela, la reina Leticia ha tenido que superar crisis, rumores y potenciales escándalos que podrían haber puesto en aprietos su propio matrimonio. La reina consorte es consciente de todo esto, y desde 2014 capea los nubarrones que sobrevuelan su pareja con el rey Felipe. A los 51 años, es la menos querida por los españoles, apenas por encima del rey Juan Carlos, que tuvo 40 años al mando para echarlo a perder. No son pocos los medios españoles que sostienen que muchos promonárquicos no le perdonan sus desplantes, como el ocurrido en la Catedral de Palma de Mallorca, durante la Pascua de 2018, cuando se interpuso para que la reina Sofía no pueda sacarse una foto con sus hijas. Aunque son pocos los que se animan a decirlo en público, quienes conocen a doña Leticia la definen como una mujer estructurada, amante del orden y perfeccionista, además de simpática y proveedora de una agradable compañía. Todo lo contrario ocurre cuando la reina Leticia pone un pie en el extranjero. Es ahí en donde la prensa internacional se rinde a sus pies y la llena de halagos, algo de lo que está pendiente, y por eso pone tanto empeño en brillar en cada ocasión.